De nuevo 6 de la mañana y perdió otra vez el autobús Mientras mi madre me regaña, mi cabeza es todo un revolucionario Sobre, necesito una clima por favor Sobre, de manera de lograr el reventor Un día más, grande escolar Un día más, grande escolar Seguro traigo en biología por estar pensando en él Aguanto más esta agonía porque no me pela ni me ve Sobre, de manera de lograr el reventor Sobre, de manera de lograr el reventor Un día más, grande escolar Un día más, grande escolar La vida a veces es mi franza y te da de punta pies Si sobrevivo es por mi banda en el 406 Sobre, de manera de lograr el reventor Sobre, de manera de lograr el reventor Un día más, grande escolar 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 Un día más, grande escolar